y los sacerdotes también, hermanos. Queremos comunicarles que para nosotros ha sido triste, doloroso y repudiamos verdaderamente y hemos escuchado a las hermanas, hemos escuchado a algunos laicos, hemos escuchado a la policía, hemos escuchado a los bomberos, pero el sentimiento que tenemos todos nosotros y desde el primer momento en que los padres me comunicaron, yo considero este acto un acto terrorista, y así lo quiero decir claramente. Es un acto terrorista, un acto de amedrentar a la iglesia en su misión evangelizadora, pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Nuestra misión es seguir anunciando la palabra del Señor, pero esto hiere los sentimientos de todos nosotros. Una imagen que lleva más de 300 años de ser venerada aquí en Arquidiócesis y que recoge los sentimientos no solamente de la Arquidiócesis, sino de todo el país y fuera del país. Este año, en el mes de julio, no podemos celebrar las festividades, todo fue virtual y fue bien interesante ver cómo gente de países extranjeros, los nicaragüenses que están en el extranjero, vivieron estas celebraciones de manera virtual. Entonces, tal de que para nosotros es un acto verdaderamente condenable, de mi parte, como también de mis colaboradores. Y quiero decir claramente, esto fue un acto planificado, planificado con mucha calma. La persona, según lo que me decían algunos laicos, pasó más de 20 minutos dando vuelta aquí alrededor y después que tiró ese artefacto, pienso que no soy muy experto, puede ser una bomba molotov, puede ser otro artefacto, ya vamos a ir poco a poco investigando y la verdad tendrá que salir. Él hasta planificó por dónde iba a salir. Hay una verja que se nos robaron hace poco y por ahí salió. O sea que él calculó todo, por dónde entrar, cómo hacerlo y luego por dónde escapar. O sea que esto verdaderamente estaba planificado. Quiero dejar también muy claro, porque puede haber alguna especulación, de decir que fue producto de una candela o fue producto de una veladora. Y quiero decir que no había veladoras ahí. Desde que su eminencia, el señor cardenal, yo asesoraba un poco al cardenal que había sido su viscosa, yo le dije a él, eminencia, junto a la imagen de la sangre de Cristo, no puede haber velas. Mientras yo fui párroco de San Pío X, y yo comencé a decir, no podemos tener velas alrededor de esta imagen. ¿Por qué les digo esto? Porque participado en un encuentro de Vida Popular, uno de los técnicos dijo, las imágenes antiguas, con más de 50 años, no se les puede poner velas alrededor. ¿Por qué? Porque el humo es sensible y se va metiendo en las pequeñas hendijas de la imagen. Ustedes conocen, o por lo menos han visto, en la Basílica de Guadalupe. La imagen de la Virgen de Guadalupe no tiene imagen, no tiene veladoras a la orilla, sino está casi como a 50 metros. Hay una habitación donde se colocan todas las veladoras. Y en esa ocasión yo les acerco...